Se ve allá tan bonito que está y me parece que ha sido chévere ver allá al fondo el Cerro de Cristo Rey que cambia de los colores de la Selección Colombia, amarillo, azul y rojo. Y se ve chévere allá al fondo, ahora lo tienen ustedes, al fondo mío. Y, hombre, la gente dirá, no, pero es que este hace fácil leer los videos. Hacer un video para YouTube es fácil, dirán algunos, y más cuando se tiene que hablar del Deportivo Cali. Grabar este video para destruir y darle pata y puño al Cali, pues sería fácil, pero esa no es mi idea. Son tres derrotas de manera consecutiva en partidos amistosos, contra el Boca Juniors 2-1, donde marcó Montero, contra el Pasto 1-0, y hoy un partido amistoso internacional contra un equipo mucho más de peso que los dos anteriores, contra el equipo de FC Juárez, pero también vuelve y se pierde. ¿Menos angustioso que los otros partidos? Sí, sí, sí. Porque el Cali en el primer tiempo manejó la pelota un poco más, con criterio. No se acercó mucho al arco del portero de Juárez, pero por lo menos tenía el balón. Había jugadas que elbanaban Harlan Barrera, Reina. No vi mucha proyección de los laterales, pero bueno, igual, primero defensivamente había que cumplir. Y para ser sincero, el Cali saca el primer tiempo el 0. 0-0 se van los camerinos. Sin tener oportunidades claras de gol, no las tuvo claras. Pero tampoco el arquero Alejandro Rodríguez se tuvo que esforzar, tapar, doble tapada, triple tapada, como la tuvo en el semestre pasado. Errores. Defensivamente, para la gente Mesa no es. Mientras hay un central que va a llegar, pues el técnico no va a sacar a Mesa. El técnico va a dejar a Mesa. Mesa es una alternativa para el técnico. No es el titular, pero es una alternativa. Caldera, creo que destacado. Hoy batalló, guerrió, sacó pelotas arriba, cabeció, metió la pierna como tenía que meterla. Y lamentablemente, el Cali pierde. Entonces, los números no mienten. Tres derrotas en serie. Quedarán dos partidos más que serán en el cuadrangular en Cartagena, de acuerdo a lo que nos dijo Campo Elías Jr. Les tengo una noticia. La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el líder abren nuevamente las puertas del Jaime Morón con el cuadrangular. Cartagena recupera la grandeza. Junior, Deportivo Cali, Real Cartagena y Alianza Valledupar estarán jugando el 7 y el 10 de julio en este escenario. Y hay otra buena noticia. El alcalde de Dumec les informa que el ingreso será totalmente gratis. Esa parte, pues es compleja porque vuelvo a lo mismo, los partidos no te dan, los partidos amistosos no te dan puntos, no te quitan y te alejan del descenso, no te acercan a un título, no te dan clasificaciones, no te dan absolutamente nada de eso. Pero sí te preocupa, y mucho, y mucho porque uno pensaba que el Cali le iba a aguerrear, le iba a hacer el mejor partido al equipo de Juárez. No fueron muchas las oportunidades de gol del equipo de Juárez, una clara y la metió, pero el Deportivo Cali cuántas creó, tampoco. Entonces, recibe un gol en este partido y con eso sale derrotado. Recibe un gol en el partido antepasto y sale derrotado. En ese aspecto diríamos que al Cali, pues, no lo volvió a hacer más de dos goles, afortunadamente, en otros partidos amistosos. Que esa había sido la contra de la diferencia en los partidos anteriores, cuando, por ejemplo, el Cerro Porteño lo goleó, le marcó tres, que pudieron haber sido cuatro, cinco o seis. Yo recuerdo el comienzo del año. ¿Qué sucede? El arquero, Alejandro Rodríguez. Pues la pelota va, le pegan el palo hasta donde puede reaccionar. La defensa se queda toda. Nadie saca la pelota, que es lo que hemos visto siempre en ese tipo de jugadas. Nadie respalda al arquero, nadie bota la pelota a la tribuna, nadie. Siempre ganan los del equipo contrario. Y se quedaron prácticamente lentos, pegados, paquidérmicos. Nadie sacó la pelota. Y el hombre entró, el hombre de México, y anotó. Los dos laterales, hombre, no había mucho que dar tampoco, no vi. Los tenían bien analizados, pienso yo. O en la costa, por izquierda y por derecha, Marulanda. Los dos centrales, yo vi mejor a Caldera, aunque en el segundo tiempo mejora. Pero, pues, el problema de Mesa es que no se ve seguro. Un solo volante de marca jugó con Rafael Bustamante. Y esa es la diferencia que yo creo que va a tener en el campeonato. Porque va a estar un Mejía es diferente, un Valencia es diferente, un Gianfranco cabeza es diferente. Bustamante, yo sinceramente digo que Bustamante, marcando, 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 yo no lo veo. Yo lo veo más como un mixto, quita, pero también se va al ataque. Pero marcando, solamente marcando, y solo él ahí le queda muy verraco. Harlan, pinceladas. Este jugador tiene que jugar. Me suena redundante, pero este futbolista tiene que jugar. ¿Quién más? ¿Reina? A veces sí, a veces no. ¿Córdoba? No lo vi muy claro, muy entrador, muy rompedor. No, 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 es el Córdoba, no es el Córdoba todavía, no lo es. ¿Quién me queda? Me queda el jugador Andrés Tupiñam. Tuvo también jugadas, pero pues, no lo vi tampoco. Y Montero, lo poquito nada que le llegó, pues lo buscó, se movió, pero la verdad no tuvo el Deportivo Cali una noche como para uno decir, me deja tranquilo, me deja calmado y vamos a esperar a ver qué pasa. No, lo más importante de todo es que el presidente estuvo en ese viaje, Arias Junior, al margen de haber compartido con el presidente del equipo del Juárez, haberse repartido la camiseta el uno del Cali y el otro del Juárez, haberse repartido unos dulces de Colombina que llevaron del Cali y de México le dieron al del Cali. Bueno, cosas como esa que tienen que ser obviamente para intercambiar, para tener un nexo, para mirar a futuro qué jugadores pueden ir de aquí para allá y demás, toda esa cosa me parece que se hacen buenas relaciones. Pero para el técnico es duro a esta altura no tener los refuerzos, pidió cuatro y no hay ninguno todavía, aunque Arboleda ya presentó exámenes y el martes sabremos cómo le fueron en esos exámenes y si va a firmar, porque ya es jugador libre. El arquero, Iván Arboleda, para mí es un arquero que me parece a mí, que sería genial que llegara al Deportivo Cali. Ese arquero es muy bueno, para ser titular o suplente, muy bueno. Dos torneos va a jugar el Deportivo Cali, en uno de ellos tendrá que ser titular, me imagino que en el de la Copa Colombia, porque el de la Liga lo va a tener Alejandro Rodríguez. Mientras se le busca el equipo que finalmente dé lo que los directivos del Deportivo Cali creen que debe dar. Vuelvo a lo mismo, destruir es muy fácil, sacar la madera, sacar la tacora, sacar el palo, el rejo, es muy, muy fácil. Yo creo que no puede tener desespero, el entrenador no ha empezado todavía a jugar, no ha dirigido siquiera uno de los partidos oficiales. Cali tiene 19 finales, no 3 amistosos, tiene 19 finales, y todos sabemos que la historia comienza el 17, 18, 19, que juega el Cali contra el Deportivo Pereira. Ese partido, no importa que venga Luis Fernando Suárez, porque Suárez también va a debutar en ese partido, pero el Cali tiene que ganar el partido de Luis Fernando Suárez. El Cali tiene partido contra el Pereira, imparitablemente no lo puede perder. En eso lo quiero dejar en claridad, que empezaremos mal el torneo si perdemos contra el Pereira o si empatamos contra el Pereira. Ahí sí se nos vuelve todo como dice por ahí, como decía mi abueleta, vuelve esto un chiquero. Mientras tanto, tener la paciencia, tener la concheburro como diría mi abuelita, estar calmados. Hay dos partidos, según Campo Elías Junior, en el Cartagena, invitado al Deportivo Cali, contra el Real Cartagena, contra el Junior, con la Alianza FC, que será el segundo partido que va a jugar el Deportivo Cali. Es que el Cali tiene hombre para resolver esta película, los dos primeros partidos en casa. Ahí resuelve todo. Si el Cali estos dos primeros partidos en casa, donde va a tener el estadio lleno, gana, no va a tener problemas. Así, estos partidos amistosos los hayamos perdido. Esperemos. Eso era todo lo que quería decir. Y desearle mucha suerte a las muchachas en Bogotá. América ganó a Llaneros. El Cali debe ganarle a Millonarios si quiere tener una posibilidad de pelearle definitivamente a la América el cupo a la final de la Liga Femenina. Entonces, esperemos que en Bogotá, partido que veremos este domingo a las 4 de la tarde, el Deportivo Cali logre un importante triunfo. Y ese triunfo lo catapulte en el fútbol femenino a pelearle en la próxima fecha a la América con una victoria en el estadio del Deportivo Cali. Y con unos 15.000, 20.000 espectadores que se pueden ir, que pueden ir y demás para que la cosa mejore. ¿Listo? Les mando un abrazo muy especial. Mi crítica sobre el tema de la suscripción la voy a hacer después, en el próximo video. Porque, pues, hombre, están aprendiendo los muchachones en el Deportivo Cali. Me parece que a futuro está bien. Muy buena situación. Lo del canal me parece genial y todo. Pero hay que buscarle también. Si toda la gente que intentó de una u otra manera piratear la señal y que mucha de esa gente lo hizo porque no tenía una tarjeta de crédito y porque las tarjetas débito ninguna acertó. Todas tenían fallas. Y usted podía tener plata en tarjeta de débito. Y no había cómo. Se intentaron 50.000 veces y no se podía. Entonces, hay ahí una mejora. Hay algo para mejorar. La gente tiene derecho a invertir sus 14.900 pesos en el Deportivo Cali. Pues el Deportivo Cali tiene que brindar las posibilidades. No puede dejar solamente la tarjeta de crédito porque el hincha común y corriente del Deportivo Cali no maneja tarjeta de crédito. Ah, pero ya se manejan X. Se manejan otras cosas que son tan fáciles de tener hoy por hoy. Hay que buscarlas, muchachos. No hay que dejar ir esos clientecitos que se perdieron hoy. No se contenten con los 1.000 que le llegaron a los suscriptores y que estuvieron viendo el partido porque de pronto hoy los hubieran visto 2.000. Porque el palo que le van a dar al pobre Hernán Torres y al Deportivo Cali, a Aria Junior y a todos es impresionante. Pero paciencia. Yo lo voy a tener. Eso sí. Me va a preocupar si el Cali no le gana al Pereira. Por ahora no me preocupa nada. Me preocupa que lleguen los refuerzos. ¿Cuándo? Vamos a ver. Que los anuncien. Porque esa ha sido una preocupación para el técnico. Pero mientras no juguemos contra Pereira todavía, no podemos asustar. Pero tenemos que jugar contra Pereira y ganarle. Y después el otro partido contra Alianza FC y ganarle. Y ya. Y ahí para allá nos empezamos a tranquilizar y a calmarnos. Porque son 19 finales. Si perdemos las dos primeras de entrada, recuerden que las dos últimas son de visitante. Un abrazo para todos. Chao.